Recuerda nuestro trato. Cuida a Perlita sin problemas y quedaré en turno la semana sin Bob Esponja. Pero si le pasa algo a mi angelito... ¡No! ¡No, por favor! ¡Cualquier cosa menos eso! ¡No se preocupe, don Cangrejo! ¡Puede usted contar conmigo! Sabía que podía. ¡Hora de irse! Chicos que lloran. ¿Qué está sucediendo, Perlita? ¿Estás dormida? Seguro que no agotada. ¡Oh, no! Tal vez si la pongo en hielo, puedo unirla nuevamente. ¡Oh, gracias por venir, Dylan! De nada. ¡Se ha ido! ¡Dos Cangrejo me matarán! ¡Pero, no! ¡Pero, no! ¡Pero, no! Tienes que regresar a casa ahora mismo. Podemos hacer lo que quieras y nos vamos ya. ¡Incluso tocaré jazz! ¡Los jóvenes aman el jazz! ¡Vamos, perra! ¡Regresa ya! ¡Aquí ya no te puedo dejar! ¡Vente antes que vuelva, papá! ¡Siqui-liquidú, siqui-liquidá! ¡No! ¡Genial! ¡El jazz me hace un nez! ¡Escuela! ¡Oh, esto es tan vergonzoso! ¡No olvídalo, Perlita! ¡Vamos a salir! No lo sé. ¿Es peligroso? No, no, bebé. Es náutico. ¡Perlita! ¿Qué tal unos chojos? ¡Los jóvenes aman los chojos! De acuerdo. ¡Hagámoslo! ¡Uno, dos, tres! ¡Esto es tan coral! ¡Dylan! ¡Auxilio! ¡Esto no es náutico! ¡Oh, no! ¡Está parada! ¡Vamos a estar en grandes problemas! ¡Déjenla y huyamos! ¡Oh, no! ¡Perlita! ¡Estás bien! ¡Oh, Calamardo! ¡Siento mucho no haberte escuchado! ¡Está bien! ¡Vamos a sacarte de allí! ¡Au, Perlita! ¡De acuerdo, de acuerdo! ¡Espera un segundo! ¡Esperar! ¿Qué pasa? ¡Au! 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 No puedo creer que Dylan me abandonara. ¡Mi vida se acabó! Oh, no creo que sea tan grave. ¿Sabes, Perlita? Creo que aún hay una forma en la que podremos divertirnos esta noche. ¿En serio? Bien. Hola.